¿Qué es la familia más corrupta del país en toda la historia de México? Es la de López Obrador. Yo presenté una denuncia penal en contra de López Obrador el 17 de abril de 2018, cuando era un simple candidato a la presidencia, por presunto lavado de dinero en contra de él y en contra de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Denuncia que no prosperó porque la mafia del poder integrada por Peña, el secretario de Hacienda, que era Luis Videgaray, no, ya era otro, no recuerdo en este momento su nombre, ¿verdad? Este, el fiscal general de la república, el procurador general de la república en ese entonces en funciones, Alberto Elías Beltrán, y la mafia del poder integrada por todo el poder legislativo, diputados y senadores, por todos los partidos políticos, por todos los candidatos a la presidencia de la república, por todos los medios de difusión universal, excelsior, proceso, por todos los comunicadores, por muy rebeldes que pretendan aparentar que son como Carmen Aristegui, como Jorge Ramos de Estados Unidos, todos ellos guardaron absoluto silencio, a pesar de que se le dio mucha difusión a esa denuncia, todos actuaron como si no hubiera habido denuncia, porque todos estaban trabajando en equipo, siguiendo instrucciones del gran capital mundial, para que llegara a la presidencia este sujeto traidor, López Obrador, ¿si está claro? Entonces, el más corrupto en el pasado y en el presente de México, el evasor más grande es López Obrador, y toda su familia, y toda su camarilla. Y son esos deshonestos fiscales, esos delincuentes fiscales, ¿verdad? Los que pretenden a todos los mexicanos privarnos de nuestro patrimonio, con el pretexto de que hemos evadido al fisco, de que estamos en defraudación fiscal, y de que estamos lavando dinero cuando López Obrador es el mayor, el mayor evasor, y el mayor lavador de dinero. Y eso se demuestra plenamente, si se le diera curso a la denuncia que nosotros presentamos, cuando era un simple candidato a la presidencia, y que si la Procuraduría General de la República le hubiera dado curso, en lugar de que hoy López Obrador estuviera despachando en Palacio Nacional, estaría en un reclusorio de alta seguridad él y su esposa Beatriz Gutiérrez Mildes.